el presidente López Obrador volvió a exhibir el racismo del candidato prianista a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, quien se sostiene en sus dichos, ¿eh? O sea, eso es lo más infame de todo. Le voy a presentar primero a Eduardo Rivera, asegurando que él no le quede el saco, ¿no? Y sustentando sus dichos, estos de morenacos, el tipo recientemente salió ahí a discriminar a los seguidores de Morena y con esto también a muchas personas que se identifican con nuestros pueblos originarios, que se identifican con causas humildes, lo salió a ofender diciéndoles morenacos. Todavía en medio de este calor al que se enfrenta por la ofensa que emite en contra del pueblo de México, salió a sustentar sus dichos y a ofender aún más, mire nada más. No, estoy enojado y ya respecto a ese tema ya hice mis propios comentarios en las redes sociales y no tengo nada más que decir. Gracias, Cadiato. Última pregunta, Jaime López. Estoy además muy contento porque las encuestas van muy bien, porque la marea rosa va muy bien. Entonces, enojados los años. Mira nada más, está muy contento de haber humillado, de haber ofendido a los poblanos, de haber ofendido a las comunidades indígenas, de habernos ofendido a todos los mexicanos o a todas las personas que puedan identificarse con un partido u otro a llamarles morenacos. Y por eso hoy el presidente López Obrador dice que, bueno, pues personajes como este, como Eduardo Rivera, llevan su racismo, su clasismo y pues su cochinada en la sangre, miren nada más. Imagínense este señor que ayer mencionaba yo, que habló de Morenacos. Pero eso lo tienen aquí. Me acuerdo de una señora de clase media, media, que me dice indio, patarrajada, vete a Macuspana, o de Macuspana, o algo así. Nomás le faltó decir al presidente en este ademán que hace, y qué pedo, cuál es el problema, ¿no? Así de sencillo igual, ¿eh? Cada vez que salen ahí a ofendernos pensando que nos vamos a enojar por aludir a nuestro, pues, pasado, presente y futuro, que por supuesto tiene que ver con los pueblos originarios. Nos reímos y decimos tan pendejos. Estamos muy orgullosos de compartir mapa genético con esos, esos pueblos que formaron a esta gran nación, con ese gran pasado cultural y ese presente y futuro que tenemos y que representan las comunidades indígenas. Así que, pues, bueno, ahora sí que yo, yo me pongo también en esos zapatos y digo, ¿y qué pedo, Eduardo Rivera, no? Que, 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 que seamos nacos. ¿Y qué pedo? Déjeme saludar con mucho gusto a otro Naco como yo, porque todo lo Naco es chido. Eh, al queridísimo Vicente Serrano, eh, ¿cómo estás, querido Vicente? ¿Te acuerdas la canción de Boteíta de Jerez que decía que todo lo Naco es chido? Claro, y además todo lo Naco es de corazón, mi querido Toño. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Qué guapo, qué elegante, qué porte te cargas el día de hoy. Además, con una camisa, eh, típica de nuestro, de nuestra naqués, mi querido Toño. Es que hoy es la, pues ya, la, la graduación del, del kinder de mi niña, ¿no? De, a ver, está en los primeros años, pero ya sabes que hacen estas ceremonias, hay chistoso. Bueno, me voy a poner mis mejores garras para, para ir a, a su, a su, a su graduación, a gradoncilla, ¿no? Pero, eh. Oye. Yo.